Da pesar venir aquí y mirar esta inversión, esta inversión tan grande y que no esté funcionando. Pero también yo pienso que las empresas, antes de hacer estas inversiones, deben socializarlas con el pueblo. Deben socializarlas para que uno tenga el conocimiento. Y yo es lo que digo, ¿cómo es posible que invirtieron tanto y el pueblo no sabía de esto? Entonces, ahí es donde no está bien. Yo también estaba diciéndoles que yo vengo a ver esta inversión, pero como persona que sé de esto, yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las medidas de mitigación que ustedes tienen para echar a andar este proyecto? Porque a mí lo que me interesa es cuidar el ambiente, ¿verdad? Cuidar este ambiente. Entonces, yo imagino que ellos están preparados para eso y yo creo que nosotros debemos ser evaluadores si las medidas que están haciendo ellos debemos estar viniendolas a ver siempre. Porque no se puede montar un proyecto de esto sin medidas de mitigación al ambiente. Entonces, tenemos que estar en eso. Porque, lo vamos a decir aquí de frente, en Honduras hay un montón de ambientalistas de estómago que apenas se llenan el estómago o se callan. Y aquí lo que ocupamos es veedores, veedores que quieran el ambiente, que quieran a Tocoa. No solo ambientalistas que quieren llenarse el estómago. Y eso es uno de los problemas que tenemos en toda Honduras, pues, que tenemos ambientalistas que una vez que se llenan el estómago se olvidan de los proyectos. Jorge, con la experiencia como regidor municipal en su momento, ¿qué criterio le merece esto que cinco regidores dijeron que no a este camino hoy a día? Bueno, yo creo que los regidores, no sé si tienen la razón o no la tienen, pero algo tiene que haber allí, por lo que ellos están en contra de haber aprobado esto en sesión de corporación. Porque, en realidad, este proyecto nos viene a dar un gran alivio a nosotros aquí en el municipio y en todo el departamento. Porque, como ustedes pueden ver, la inversión ha llegado a Tocoa, pero la municipalidad está atrás, se nos ha quedado atrás porque no tenemos infraestructura, no tenemos buen agua, no tenemos ni siquiera buenas corrientes eléctricas. Porque la verdad es que no funcionan ni las computadoras a veces, no digamos el internet y todo eso. Y de aprovechar esta oportunidad que tenemos ahorita, que nos van a dar prioridad en darles eso que les sobra a ellos de energía, no me imagino yo por qué ellos son tan renuentes a decir que no lo van a aprobar. Porque, en realidad, hemos escuchado y hemos visto aquí a los muchachos que están exponiendo este proyecto y esto es un gran proyecto que tenemos más bien que apoyarlo y seguir adelante para tener, ya tocó algo bueno, por lo menos la energía. Porque adolecemos de agua, adolecemos de la basura, adolecemos de la salud y de un montón de cosas, y la municipalidad no puede con todo. Pero esta oportunidad que tenemos, tenemos que aprovecharla para que tengamos por lo menos energía permanente, aunque si tengamos que pagarla, lo mismo vamos a pagar siempre hoy y mañana. Entonces, no tenemos por qué perder la oportunidad. Se habla de que si no se llega a un consenso de este proyecto, el mismo se estaría yendo para Guatemala. ¿Esto qué significaría para el municipio? Hubo una gran pérdida para el municipio, porque esta es una gran oportunidad que tenemos. Y ellos, ellos nos garantizan, yo les pregunté a ellos, nos garantizan que la ENE les va a comprar la energía y que lo va a transmitir a todo el departamento. Ellos aseguran que sí, que la ENE más bien está deseosa, de que se les inyecte un poco de energía de esta planta. Entonces, si nos va para Guatemala, nos volvemos a tener otra oportunidad más grande que esta. Eso sí. Abogado, por acá también queriendo conocer su impresión luego de esta reunión que ha sostenido con personas de aquí de la subestación. ¿Cómo ha visto este proyecto que le han presentado? Bueno, en realidad es novedoso. Creemos, al igual como lo comparte Jorge, que es una gran oportunidad para nuestro departamento. Pero eso también implica que la transparencia en cuanto al tema de la socialización y todos los espacios que se deben dar para que esto pueda ser lo suficientemente conocido. Sabemos de antemano que Tocoa y el departamento de Colón está urgido de energía. Ello trae desarrollo indiscutiblemente. A veces se generan ciertas especulaciones y ciertas dudas por la falta de comunicación, por la falta de socialización. Pero yo creo que ese es un tema enmendable. Creo que la sociedad civil tiene la suficiente representatividad. La empresa en sí tiene también su organismo de comunicación y relaciones públicas. La parte interinstitucional gubernativa tiene que tener también su interacción. De manera tal de que yo creo que en forma conjunta todas esas dudas que saltan a veces así a priori pueden ser evacuadas y darle a conocer. No solo a la comunidad, sino al comercio en general del sector. Esto es conveniente y hay que apoyarlo. Creemos que es una preciosa oportunidad. Tocoa necesita de este tipo de proyectos. Ojalá no sea el primero. Muchas cosas buenas vienen para este departamento. Bueno, es cierto que todo el mundo ocupamos energía. Pero yo pienso que la ciudadanía de Tocoa debe ser veedor de este proyecto. Porque todos los proyectos de energía deben tener, como les dije yo, medidas de mitigación, cosas agradables al ambiente. Es una combustión de carbono. Pero cuando todos los convertimos en veedores, no hay proyectos que no se echen a andar. El problema es que cuando nosotros decimos, es que es de esto, de esto, pero no damos la solución. O no decimos, bueno, ¿qué están haciendo en tal lado para mantener este proyecto? Porque lo que ocupamos es que todo Tocoa se convierta en veedores y defendamos el medio ambiente. Pero no defendiéndolo solo del diente al labio, sino toda la vida. Yo lo que pienso es que estos proyectos, y lo he dicho, los hacen, pero la gente se da cuenta de último. Esto debería, al inicio deberían darle a conocer a la gente de este proyecto. Pero cuando uno viene aquí, mira esta inversión tan grande, y uno dice, tanta inversión para que se vaya para otro lado o para que no funcione. Entonces, yo digo, ¿qué debemos hacer? Ok, vamos a echar a andar este proyecto, pero vamos a empezar a ser veedores de las medidas de investigación para que este proyecto sea agradable al ambiente y a los ciudadanos de Tocoa. Gracias.